...corazón de la mano, como lo hacíamos hermano, pa' que lo escuchen un tonto mexicano. Y canté con ustedes, estamos las manos, de gran toque el corazón de la mano, como lo hacíamos hermano, pa' que lo escuchen un tonto mexicano. ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! Y en la de ribbon rings, los justicia, estamos las deficitistas y vamos a las justicia. En este acto de disfaciendo, hermano, bye, tu manoudauhan a pieza. No, vamos a ponerte dos veces con ellos. y hay colegas también, pero no con ella, mucho malo es el presidente de la cunidad de Nadeja, mucho malo, es que vamos a tener un juzgado delincuente, que en boca, que está acá con la juventud, que en boca, con el fuente, que no es justicia, Dios mío. En esta página es justicia, la justicia que es el dinero, yo no estoy en la cuarta, es el tiempo que me voy a buscar estos delincuentes, porque yo sabía lo que son, porque dijeron nombres a estos dos, o sea, no lo buscan, no lo buscan, no lo buscan, no lo buscan ellos, pero porque, porque les muevo las manos con cuartos delincuentes, diablo, aquí no hay policía, no hay justicia, no hay justicia, no hay justicia. No hay justicia, no hay justicia, mi hermano, la vida de los jovenos ahora, no pueden, pero es justicia, justicia, aquí no hay justicia, en este país, la misma gente, yo no puedo, aquí no hay justicia. Fue el tío que lo ha matado a él. Fue el tío que lo ha matado a él.